Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Buenas tardes mañana, porque ya estamos con nuestro gran amigo Raúl Álvarez del otro lado de la línea. Raúl querido, un placer de verte en la mañana de sábado aquí en Signos FM. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno José, el gusto es mío, saludos a vos por supuesto, a toda la audiencia, a la vasta audiencia que tiene Signos, porque la verdad que cada vez que salgo por tu radio después varios amigos de San Antonio me llaman para que le paguen las deudas que tengo, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Eso porque te escuchan todos. El gaje, el oficio es honesto. Me pasa lo mismo cuando voy a Mapuchito, ¿me entiendes? No cualquier cosa. Eso por ser morosos. Exactamente. Bueno, ¿qué vida de esta semana que tuvimos Raúl? Estuve, obviamente te seguimos siempre, siempre usamos parte de tu material también acá en Signos FM, que le agradecemos eso, ¿sí? Pero una semana donde también hubo, estuvo la presencia en el comienzo de la semana de Sergio Maza, esto habla nuevamente de este acercamiento de Juntos Somos Río Negro con el gobierno o con un sector del gobierno nacional, ¿no Raúl? Bueno, acá hay que darle varias lecturas. En principio, a Maza lo trajo a Viedma el actual intendente Pedro Pesati. Digamos que como titulaba Mapuchito, Maza llegó a Viedma de la mano de Pesati. Como podríamos decir, de que hay obras que llegan a Río Negro porque Bereltinec trae de la mano a Doñate, o Doñate a Bereltinec. Exacto. ¿Y cómo ve la alianza entre Doñate y Bereltinec? ¿Es una alianza marcada? ¿Es una alianza que ya está encaminada? No, yo creo que todavía va a correr mucho bajo el puente. En realidad, tanto lo de Maza con Pesati como lo de Doñate con Bereltinec tiene un fuerte contenido institucional, digamos. Uno, hablando totalmente en serio, hay que encuadrarlo así. Y, digamos, aprovechan los vínculos de ambos, las estrategias políticas de ambos, tanto la dupla Doñate-Bereltinec como la Pesati-Maza, para encauzar obras que son beneficiosas, en el primer caso para Río Negro, en el segundo caso para Viedma. Pero tampoco hay que descartar lo otro. Yo se lo pregunté esto a Maza el lunes, y más allá del encuentro institucional, esto tenía que ver con alguna sociedad futuro. Y dijo que era prematuro, y todos los políticos te dicen, en lo que es una burda mentira de todos los políticos, cuando te dicen hoy, no es tiempo de hablar de candidaturas, porque en realidad el año que no es electoral es cuando más se habla de candidaturas, por un lado. Y por el otro, es bien sabido que Río Negro va a tener su ciclo electoral provincial no más allá de abril o mayo del año que viene, con lo cual hay que definir candidaturas rápidamente. Bueno, estábamos conversando con nuestro querido amigo José Repucci, y se nos cortó la comunicación. Seguramente vamos a recuperar el contacto con FM Signos, en este caso de San Antonio, porque a nuestro compañero se le cortó la comunicación, y vamos a ver si podemos recuperar ese contacto en la mañana de este sábado. Raúl, me disculpas, se nos cortó la comunicación. Raúl, me decías que esa pregunta, nosotros te ibas a decir nosotros, esa entrevista la pasamos en vivo nosotros, donde vos le hacías esa pregunta a masa en la capital de la Irma. Bueno, viste que él la relativizó, y lo que te estaba diciendo también, es que todos los políticos te dicen que no es tiempo de candidaturas, y es una burda mentira a los políticos, porque en años electorales ya está el hecho consumado, en años no electorales es cuando las agujas de tejer están a pleno, porque están rosqueando, definiendo precisamente esas candidaturas, y este año es de definiciones, y además hay que tener en cuenta que para el caso de Río Negro, las elecciones van a ser como mucho el mayo del año que viene, con lo cual estamos muy avanzados, digamos, y hay que entrar en el terreno de las definiciones. Exacto, porque ya hasta jugaban con, obviamente, fórmulas, viste, ahí andaban jugueteando con una fórmula tal arriba, tal abajo, como que juntos somos rioneros podía ceder lugares importantes, obviamente para estas alianzas, Raúl, ¿no? Bueno, Mapuchito tomó lo mismo que hizo Massa cuando habilitaron la conferencia de prensa, dijo una sola pregunta por medio, entonces yo decía que con esa condición podía hacer este planteo, la fórmula Massa-Bereltinec a nivel nacional, Pesati para la gobernación en Río Negro, Doñate, su compañero de fórmula, y el muerto sigo el candidato intendente de Viedma. Y como no se puede repreguntar, no me pregunte más nada. Exactamente. Le complicaste la vida totalmente. Pero, obviamente, también el tema del censo fundamental ahora, Raúl, porque el crecimiento de las ciudades también le va a dar más importancia, no solamente a la ciudad, sino a la región, Raúl. Eso es otro dato también que vamos a tener después de este censo. Bueno, este censo está dejando algunos datos bastante relevantes, a pesar de que no hay información oficial todavía, pero esto que vos decís va a ser muy significativo. Pero para cerrarlo de Massa, salvo que vos no quieras que se hable en tu pueblo de lo que pasó en Viedma, los renovadores sanantonienses, más los renovadores viedmenses, estuvieron al rojo vivo. Tremendo, porque acá ya tenemos dos líneas, pero anteriormente, ¿te acordás? Tenemos la línea de Prochá, acá. Acá están las dos líneas, donde sabemos que hubo un comunicado de la gente de la mesa local, del presidente de la mesa local, el cual impugnó Rochá a esa mesa, donde le decía a la concejal Dodero, de lo realizado en la última marcha del encuentro de Género, aquí en las grutas donde quedaron las escrituras, donde una de las organizadoras era, obviamente, la concejal Marcela Dodero. Esto también estuvo todo planteado ahí sobre la mesa, ¿no? Por eso te decía, la reunión estuvo al rojo. Yo hablé con Rochás y él relativizó mis dichos y dijo que las cosas se lavaban puertas adentro, lo que indica que el problema existió, que no lo quieren comunicar, son dos mangos aparte. Claro. Y nosotros tenemos lujo y detalles, Raúl, ahí. Carpetazo de por mano. Sí, sí. También tenemos otra información que esto, esto sí, es de último, en las últimas horas, porque hemos tratado mucho el tema por el tema de la concejal acá, no más que nada, donde Claudio Tiet ha bajado de los decibeles. Yo el otro día le mandé un mensajito, me dijo, mirá, José, te agradezco, pero por ahora no voy a dar declaraciones, vamos a bajar un poco los decibeles, como dijiste vos, a ver si los trapos sucios los podemos lavar en casa. De cualquier manera, eso tiene que ver también con algún reto que planteó Sergio Massa, y lo digo esto en función, esencialmente, de lo que tiene que ver con lo que pasó. Por un lado, en el encuentro de Viedma, este que estamos hablando, donde los renovadores quisieron estrechar filas y creo que generaron más divisiones que eso, y en Patagones pasó más o menos lo mismo, donde Massa, en ambos sectores, planteó, muchachos, ¿qué les pasa? Que no están pudiendo aunar criterios, esto demuestra la fragilidad del peronismo en Río Negro, y más o menos lo propio está pasando en el partido de Patagones. Sí, ni hablar lo que dijo con vos Noale, el convecino Noale, ahí amapuchito del peronismo, ¿no, Raúl? Claro, bueno, fue concreto y contundente Noale, ¿no? Papá, por Dios, lo diste de comer eso, después la nota de Noale, ¿sabes cómo comimos la semana acá nosotros? Me imagino. De esa manera, Raúl. Raúl, bueno, te decía, vamos al censo también, que esto es importante, no solamente porque, bueno, algunos tiran un dolor de cabeza acá en San Antonio, porque si llegamos, pasamos los 38.000, tenemos dos concejales más, lamentablemente. Así está diciendo la gente, Raúl, te digo, ¿no? Pero no, pero por otro lado, nos posicionamos de otra manera en la provincia. Bueno, digamos, si uno lo mira desde el punto de vista de la zona, desde el punto de vista de la ciudad, es verdad lo que vos planteás, de que te posicionás de otra manera. Pero en el común denominador, en el vecino, en el tipo que se rompe el alma laburando todo el día, el tipo que desde la pequeña y mediana empresa siga aportándole con sus impuestos a este país, el tipo que la está pasando mal porque lo cargan de impuestos. Sabemos que la economía está muy por encima de lo que dicen los niveles inflacionarios y a eso le tenés que sumar, que hay que seguir bancando políticos para que vivan del Estado. A la gente nunca le va a caer bien eso y con justa razón. Exactamente, tal cual, tal cual, Raúl. Lo más saliente de la semana para vos, Raúl. Y yo creo que lo de masa, por un lado, creo que el avance o el empeño que le está poniendo la gobernadora Carrera al tema del hidrógeno verde, me parece que han sido los temas que han marcado la agenda, como así también, por un lado, el acuerdo con los gremios que están enrolados en territorio rionegrino, como son UPCN, ATE, la UNTER. Ayer el ministro Gai, en primera instancia, había dicho que iba a recibir a la gente de Aspur. No los recibió. La gente de Aspur se reunió con Facundo López. Pero el grado de disconformidad de la gente de Aspur es importante, no tan solo por los problemas que tienen, sino porque se sienten manoseados de que les dicen, te vamos a atender, después no los atienden. Y si bien es cierto, no están reconocidos en Río Negro como gremio porque no tienen personería jurídica, no es menos cierto que están congregando a un número importante de trabajadores de la salud. Y me parece que por lo menos habría que tenerlos en cuenta desde el respeto de darle la oportunidad de un diálogo. Creo que es por lo menos lo que yo pienso. Exactamente, y es lo que están pidiendo ellos porque se gastaron los políticos diciendo agradecemos a los médicos, a los enfermeros, a la gente de salud y todo lo demás. Y ahora, muchachos, ¿por qué no los va a atender? ¿Por qué no hablar con ellos? Por más que, obviamente, los temas personales jurídicos y todo lo demás, y todos los pelpas. Porque eso es lo que están pidiendo ellos, nada más tener un diálogo con el gobierno. Que además al gobierno le vendría bien para tener información de primera mano, más allá de que el gobierno políticamente diga que conoce el estado de situación de los hospitales, de cómo está la salud en Río Negro, me parece que los que están en la trinchera, como son los enfermeros y los profesionales de la salud, estaría bueno que los escuchen, porque ellos tienen con precisión cómo está el sistema, qué es lo que se necesita, qué es lo que habría que mejorar y que Río Negro necesita mejorar muchas cosas. En los últimos tiempos ha habido algunas situaciones entre el Hospital Sati de Vierma y el Hospital General Conesa, que realmente enmarcan preocupación en los vecinos, porque estamos hablando de personas que pierden la vida cuando están dentro del hospital o cuando han ido al hospital buscando una solución y no la han tenido, y no porque no hayan encontrado la problemática que el vecino tenía, sino porque prácticamente no los han atendido. Exacto. Raúl, bueno, te dejamos que salga a hacer la recreación que haces todos los mediodías, ¿no? Y que es muy lindo. ¿Y cuándo te vamos a tener por acá? Estábamos esperando el otro día para tenerte un ratito en el Golfo. Esperemos que sea pronto. Mirá, tengo que ir, porque la verdad tengo muchos compromisos con vos, con la gente de Sao Corca, aprovecho para mandarle un gran abrazo, que seguramente sé que te escuchan. Tengo que verlo a Eduardo Reyes, a Julio Ramón Alcalde, que por suerte andaba de joda por Salta, creo, así que, si iba tenía la excusa de decir no te vi porque no estabas, pero sí tengo que ir porque tengo varias cosas para hacer y tengo ganas de hacer también varias notas a todos estos amigos, porque me parece que son gente importante como vos, que es bueno tenerlos reflejados y guardados aquí en Mapuchito Noticias para los Tiempos, porque son personas que marcan la agenda, el camino de la actividad periodística, de la actividad política, empresarial, y tengo ganas de ir a hacer esas notas. Claro, que nosotros tenemos ganas de tenerte en vivo acá, en el Signos de Espema, un ratito, para poder desplazarnos mucho más tiempo con vos y poder charlar con vos de diversos temas y del día a día, de la realidad que nos toca vivir en la comarca, aquí en el Golfo, y obviamente en nuestra querida provincia de Río Negro. No tengas duda que ahí voy a estar, una mañana no voy a ir a Signos de Viedma para ir a Signos de San Antonio. Abrazo grande, Raúl. Un excelente fin de semana, amigo. Gracias, un abrazo, invito a todos tus oyentes a que se suscriban a Mapuchito Noticias, que entren a YouTube, busquen Mapuchito Noticias, ya superamos los 10.000 suscriptores y superamos en un año los 5 millones y medio de vistas en los videos, así que nos pueden dar una mano suscribiéndose, así seguimos creciendo. La parte para el Día del Padre, seguramente hay regalo, porque Mapuchito no te avisa, pero te regala, ¿no? Seguramente algo vamos a hacer. Abrazo grande, Raúl. Excelente fin de semana. Gracias, abrazo y gracias por todo. Ahí estaba Raúl Árvarez de Mapuchito.com charlando con nosotros en la mañana de Signos FM a través del 88.5, a través de signosradio.com.ar Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones.